...que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuando sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre ego en su corazón. Y la Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. Como bien hemos podido seguir a través de las redes sociales, de la comunicación del mundo, de esa preocupación, de esa cercanía del Papa Francisco, en esa misión de consolar al pueblo de Dios en medio de la pandemia. Como nos hemos esplazado, pues también, ¿verdad? Los orísimos, los sacerdotes, los religiosos, de seguir animando a la fe del pueblo en medio de esta pandemia. Porque no podíamos clausurarla o ponerla allí y irla encerrada, como hemos estado encerradas, pero la fe y la confianza en Dios es la que nos debe ayudar a salir adelante. Reconociendo que la consolación no es un simple sentimiento de piedad ni de lástima hacia el Jesús. Cuando la Biblia dice que Dios consuela a su pueblo, quiere decir que está interviniendo para trasladar una situación de pillación de dolor. Ciertamente, sólo la palabra de Dios puede consumar y hacer venir, como dice el salmista, Salmo 119, al final, este es el consuelo y la tristeza que tu palabra me da vida. Y no hay duda de que toda esta realidad nuestra, en este caminar nuestro, en este prepararnos al encuentro del Señor que viene, pues la Virgen María juega un papel importante. Ella, Virgen Madre, es el camino que Dios mismo se preparó para venir al mundo. Con toda su humildad, la Virgen María camina a la cabeza de todo exilio, de toda obresión, de toda esclavitud moral y material. A su intercesión materna, les enfrentamos la esperanza de paz y de salvación de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pasada mañana, celebraremos la solemnidad de la humanidad y concepción de la Virgen María. Ella es ciertamente Virgen de la esperanza cierta, cumplida. En ella se realizan las promesas al dar a luz a Jesús, nuestro Salvador. De ahí entonces estamos invitados a seguir su ejemplo de modelo de fe, de ojos misericordiosos, de consuelo de los abrigidos, de salud de los enfermos, de fortaleza en las nuevas y dignidades. Que ella le da los alcances de su Hijo Jesús, las mejores gracias que necesitamos hoy para seguir siendo esos buenos discípulos, los misioneros de su Hijo Jesús. Y que sepamos ser también los testigos y profetas de esperanza y de consuelo para aquellos hermanos nuestros que sabemos que están sufriendo y padeciendo las consecuencias de la crisis sanitaria, de la crisis por las noventas radicales y de la crisis sociopolítica. Esperando que pronto las cosas cambien y recorren. Y así nos preparemos temidamente para recibir al Señor que el pesebre de nuestro corazón se convierta en el de tu hogar para que Jesús pueda nacer una vez que lo hemos purificado, limpiado, echado fuera toda mancha de pecado, de impureza, de egoísmo para que el Señor pueda morir en nuestros corazones, pueda reinar en nuestras vidas y familias y en el mundo que así sea. Recomendamos nuestra fe como la hacemos cada título en el día de hoy. Creo en el Señor de Dios, Padre, Padre,